Pues bien, entrando en otro comando de NMAT en la parte de los scripts Vamos a utilizar uno de los scripts que posiblemente es uno de los más importantes de este curso Ya que es un script que pueden sacarle mucho provecho, es un script que le puede sacar mucho valor Y pueden auditar cientos de páginas con este script Pues bien, este script lo que consiste es en arrojarle, en este caso un IP E indicarle la IP correspondiente de la página web para ver si la página que estamos auditando en este momento Tiene algún tipo de error que pueda ser vulnerado Es decir, esto me va a conseguir vulnerabilidades en una página web Para eso vamos a escribir lo siguiente, NMAT En este caso vamos a saltar todos los fireworks posibles Y vamos a llamar el script De Bull Bull N Esto ustedes lo pueden buscar en el listado de los scripts Van a conseguir el script de Bull N ¿Qué va a ser el script de este? Bueno, vamos a conseguir como indiqué vulnerabilidades Pues bien, como es una práctica del curso de ArtistCode de NMAT, Zenman y Chodan Vamos a hacerlo con la página de scanme.org de NMAT Pues bien, le arrojamos la IP y esperemos que ella termine el análisis Y pues bien, pasados unos minutos, aproximadamente dos minutos Realizó lo que es el escaneo de la página que le indicamos que es la página de NMAT Y ya logramos verificar en este caso qué tipo de error Veamos acá cómo se lee esto Aquí me dice que el puerto 22 fue analizado por el script de NMAT de Bulls Y no me arroja ningún tipo de error Aquí me arroja tampoco No me arroja ningún tipo de error Y acá, si seguimos bajando Me puede indicar una posible vulnerabilidad Que vendría siendo esto Esto vendría siendo una posible vulnerabilidad Aquí la podemos encontrar Esto es una vulnerabilidad en la parte de Speeder Y si vemos acá una vulnerabilidad que sí fue detectada de forma completa La tenemos acá arrojada Nos dice que es vulnerable con ataque DOS Aquí está el tipo de ataque Lo que es el Ikely vulnerable Y el tipo de código CVE Recordemos que el CVE es un código de una base de datos De, en este caso, vulnerabilidades Y aquí, en este caso, la fecha de resolución De lo que fue detectado este error Este error es un error que está en una base de datos Desde el año 2009, del 9 al 17 Y como tal Conociendo este error Ya nosotros podemos conocer Cómo explotar este error Pues bien, esto se ve en cursos avanzados De todas formas, vamos a copiar esta información Y vamos a visualizar Qué tipo de error es este Aquí estoy en el navegador Acabo de copiar En este caso el CVE Ok, vamos a ver acá CVE 2007-6750 Y aquí vemos el tipo de error Esto es una forma de investigar Los errores que podemos conseguir Y me dice la gravedad Esta es una gravedad media Por lo cual es una gravedad Una gravedad importante Tipo de error Error en la gestión de recursos Detectado en la fecha del 2011 Última modificación del 2018 Y en este caso el impacto Un vector a través de la red Complejidad de acceso O sea, el acceso es bajo Es decir, podemos acceder De forma fácil y sencilla A este error Autentificación No requiere autentificación Para ser explotada Y aquí vemos referencias Algunas referencias a esto No hay impacto en la integridad del sistema No hay impacto en la confidelización del sistema Afecta parcialmente La disponibilidad del sistema Ya que es un ataque de DOS Como tal De denegaciones de servicio Pues bien De esta forma nosotros podemos ver Si una página tiene algún tipo de error Como sabemos que la página de Scatman Es una página para auditarla Obviamente me dice que hay un error Que está ubicado acá Inclusive me lanza la URL De lo que hace El que hace referencia a este error Pues bien Este es uno de los códigos más importantes Uno de los scripts más importantes De NMAT Así que les recomiendo Que lo utilicen muchísimo Que hagan bastante práctica Ya que por medio de este man Este script Nosotros podemos determinar Muchísimos Pero muchísimos Error Que se encuentren ubicados En página web Pues bien En el próximo video Vamos a continuar con más script De la herramienta de NMAT De la herramienta de NMAT